Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he terminado tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a matar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Solo una vez y no hay más que ese mágico momento Y te besé, te besé Te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a matar No sé si volverá a matar Y te besé, te besé, te besé Te besé, te besé Y te besé, te besé Y te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Y te besé Y te besé Gracias por ver el video.